Foro, el valor del conocimiento. El caso consiste en que sobre un punto de hecho existen varias soluciones o interpretaciones jurídicamente admisibles y justificadas y el juez toma una decisión de aquellas que no están contempladas dentro de esas posibles soluciones, siendo esta decisión entonces incoherente, no justificada o poco razonable desde el punto de vista jurídico. Este error jurisdiccional puede ser un error de hecho o un error de derecho. El segundo cuestionamiento. ¿Qué presupuestos deben ser observados por quien reclame perjuicios por esta causa? Pues la regulación está en el artículo 70 y en el artículo 67 de la ley 270 del 96 y son dos. Primero, que el afectado haya interpuesto los recursos ordinarios de conformidad al artículo 70 de la ley 270 del 96, salvo cuando la privación de la libertad se da a través de providencia. Y el segundo requisito es que la providencia contentiva del error deba estar en firme, es decir, no hay otra cosa que hacer porque resultó ser cosa juzgada. Estas dos situaciones es lo que da lugar a que pues exista un error jurisdiccional como fuente de responsabilidad del Estado. Si usted quiere conocer sobre estas y otras noticias, consulte nuestro portal www.forum.com.co. Hasta pronto.